¿Qué es el proyecto de marca personal? ¿Cómo se relaciona? Y esto ayuda de alguna manera que el candidato y la empresa se encuentren. Yo creo que lo importante es afrontarlas, es decir, no dejarlas pasar e intentar aprender de todas ellas. Oye, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué en esta empresa he estado bien? ¿Por qué aquí no he estado tan bien? Y nunca todo es responsabilidad de uno, pero yo creo que es importante aprender. Yo he aprendido mucho y, si te soy sincero, de los periodos complicados he aprendido muchísimo más. He pasado por muchas fases. Es verdad que la que me encuentro actualmente es quizás mucho más cercana, dando mucho más espacio al error. Incluso viéndolo llegar, yo creo que es importante el aprender haciendo. Quizás el no cortarles tan pronto el camino, sino en un entorno controlado, dejarles que se equivoquen. Porque creo que es donde aprenden más. Es un proceso más de acompañar que creo que para mí a día de hoy es mucho más enriquecedor que cualquier otro. Perfiles sinceros, perfiles que... Yo creo que el perfil... Sí que te puedo decir cómo creo que va a ser el perfil. Creo que el perfil va a ser más exigente. Creo que el candidato va a pedir mucho más dónde quiere estar. Yo creo que durante muchos años, y a lo mejor me equivoco, las empresas decidían mucho con quién, cuándo y cómo. Y yo creo que ahora mismo el candidato es el que te dice dónde quiere estar, cuándo quiere estar. Y ahora empiezan a decirte incluso cómo quieren estar. Cambiar la concepción de un momento difícil a un momento interesante, a un momento que si no alegre, donde tú tienes la posibilidad de demostrarte, de contar un poco de ti, lo que tú eres. Y esto requiere un poco lo que hemos visto, prepararte un poco más, ser más exigente, creerte que tú puedes decidir qué, cómo y cuándo. Yo creo que es importante tener una identidad propia. Llámala digital, llámala analógica, llámala offline, llámala online, llámala de hablar. Yo quiero entender muy bien la información y sobre todo entender la información de la persona. e intentar encontrar cómo hablarle a la persona, qué es lo que esa persona te puede aportar, qué es lo que ha hecho diferente dentro de una posición que puede ser X. Para mí, de verdad, el proceso más importante es conocer a la persona.